Eso incluye ajuste del POT, plan maestro de alcantarillado, lo uno lleva a lo otro y tercero, legalización de la bendición, pasa entre el ajuste del POT casco urbano y obviamente el municipio accede a 110 hectáreas política viviendo ahí en esos predios y el señor gobernador acaba de dar la buena noticia, se me olvidó de anunciarlo acá pero ya debió manifestarlo en esta rueda de prensa que nos va con recursos del POMPET, de los ahorros que tiene nos direccionaría casi 110 mil millones para el tema de alcantarillado de la ciudad de Yopal para sector la ESO lo que quiere decir lo que quiere decir lo que quiere decir que he venido adelantando una gestión para su pregunta concreta se ha hecho una gestión con el Banco Suizo lo dije desde el comienzo de mi campaña que nosotros entregamos en concesión tema de alcantarillado porque Yopal no tiene por más generosidad de la gobernación 110 mil millones pero que está demandando sacar la PETAR de la decisión la bendición, perdón y sacar la PETAR que es una realidad para el desarrollo que se viene en todas las zonas y más cuando estamos legalizando bendición estamos legalizando ya hay para abajo como tres urbanizaciones ya que superan los tres mil beneficiarios o familias o sea, más tiene el programa la administración de dos mil setecientas viviendas, complejo deportivo o sea, la zona necesita sacar de ahí la PETAR sacarla o sacar